buenas bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal y hoy tenemos una nueva review de un nuevo móvil que bueno ya tengo un vídeo sobre este móvil también en el canal pero no es una review en sí para quien le haga falta y realmente no va a decir simplemente sobre el móvil sino si merece la pena comprarlo en 2024 porque ya este móvil realmente salió el primer modelo en 2022 entonces pues y además como ahora el 10 de septiembre va a salir también el iPhone 16 pues para quien tenga dudas voy a decir un poquito muy básico porque tampoco sabéis que no soy un especialista en estas cosas tampoco pero un poquito generar en cuanto a relación calidad-prezo y tal y bueno lo primero que voy a decir es que es prácticamente igual que el iPhone 13 vale viene a hacer lo mismo así que para quitar a la mayoría de audiencia que está aquí si has encontrado un iPhone 13 muy barato a buen precio píllatelo porque si tiene mucho diferencia un iPhone 14 cómpratelo porque está muy bien porque realmente la mayoría de características son prácticamente iguales que la del iPhone 14 porque tenemos la misma pantalla bueno estoy hablando de la versión normal no doy pero bueno estoy comparando la versión normal del 14 con el 13 lo primero que en cuanto a pantalla tenemos lo mismo dimensiones tenemos lo mismo cámaras son las mismas aunque realmente bueno la cámara del iPhone 14 es igual una principal de 12 megapíxeles en el mismo centro pero si es verdad que hay una diferencia y es que el iPhone 14 tiene un post procesado mucho mejor sobre todo en cuanto a fotografía de noche por lo cual aunque el sector está igual tiene una mejora pero fuera de eso sigue teniendo la misma calidad de vídeo y de fotografía que el iPhone 13 tengo un vídeo completo únicamente sobre foto y vídeo de este móvil pero bueno os dejo por aquí también algunas fotos y vídeos que te conectas con el 14 en 4k y fotografías con la gran angular y tal fastid recen o y bus o los e Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, como he dicho, viene a hacer todo igual. Tiene desde eso el mismo peso y sigue teniendo el mismo notch, porque aunque el 14 Pro ya viene con el mismo notch que el 15, este sigue teniendo el notch normal. Luego tenemos una batería que sí que es un poquito más grande que la del 13, junto a la optimización del sistema operativo, la del 14 llega incluso a una hora más de batería que el 13 en cuanto a reproducción multimedia. Llegando hasta las 20 horas, continúa reproduciendo vidrio o pared, más que suficiente para usarlo un día estero sin problema, incluso un día y pico si se te pide descargarlo por la noche. Por lo cual, en cuanto a batería, ya no podemos decir meme del iPhone porque ellos lo han arreglado, la verdad. Luego también tenemos una carga rápida, que bueno, ahí la verdad que pues es carga rápida, lo vamos a decir así, pero comparado con lo que hay hoy en día en mercado, la verdad que es bastante mojón. Ya que hoy en día tenemos carga rápida de incluso hasta 240 y creo que es de hasta 300 y pico que he visto por ahí, pero son móviles especiales chinos. Pero al menos uno de, no sé, 60 vatios, pero es que el iPhone tiene 20 vatios, que la verdad es miserable, pero por lo menos no, tienes carga rápida. No sé, yo creo que esto hoy en día ya no sé que debería considerar carga rápida, pero tenemos 20 vatios. Luego en cuanto a estructura, físicamente es igual, la parte de fuera y tal es todo igual, pero dicen que la estructura interna del iPhone es un poco más resistente. No sé, yo la verdad no tengo tan mucha información sobre eso, pero es lo que se dice. En cuanto al sistema operativo, pues bueno, sí que vamos a tener más compatibilidad porque ha salido más reciente, pero realmente hoy en día tenemos el mismo sistema operativo igual que todos los iPhones. Del iPhone X para adelante, tenemos todos los, del iPhone X, el iPhone XR para adelante, todo el mundo tiene compatible la versión de iOS 18 que va a ser este otoño y la beta hasta la beta OSO que tenemos ahora mismo. Y bueno, en cuanto al precio, pues el iPhone XR a día de hoy, que estoy grabando este vídeo, día 1 de septiembre, el iPhone XR sigue estando disponible en la tienda oficial de la App Store, que realmente no sé si alguien se lo va a comprar por ahí porque sigue costando lo mismo que hace dos años. Y está a un precio de unos 969€ la versión de 256GB que es la que yo recomiendo, ya que 128GB se te va a quedar bastante corto dentro de un año y normalmente al que se gasta 1000€ en un móvil quiere que le dure más de un año. Y claro que no tiene microcd y no creo que quieras pagar un iCloud para todos los meses. Entonces la versión de 256GB le está, bueno, está en la media noce, la negra, yo digo la negra, y está por unos 980€ en la tienda oficial de la App Store. Luego en Amazon está por unos 250€ y la versión del 13 que está en unos 750€ por lo que he visto. Pero lo dicho, yo realmente, es un móvil bueno, claramente, y bueno, sí, también está de guay, sí, tengo el 14, pero yo creo que este es el iPhone que realmente menos diferencia hay con su antecesor. Por lo que, obviamente, si tienes el dinero no tienes problema, yo te recomiendo el 14, porque únicamente por esa hora de batería, pues merece la pena y más la potencia que tiene este móvil. Y realmente no hay tanta diferencia, porque sí que tiene una diferencia de unos 120€, 130€ del 13 al 14, pero únicamente por la foto nocturna y por la batería, te lo recomiendo. Aunque, bueno, puedo entender que si has encontrado una oferta de Wallapod o lo que sea, que has encontrado el 13 a muy buen precio, pues píllatelo. Pero, como he dicho, esto depende de cada uno, cada uno tiene que valorar ahí en cuanto a dinero y lo que hicieres con ese dinero. Pero, bueno, como he dicho, tampoco tengo mucho más que aportar, ya que realmente es casi igual que el 13. Y yo, desde luego, si en cuanto a dinero no te sobra, que es lo normal, y hablando de estos móviles, porque no son baratos, yo te recomendaría, la verdad, pillarte un 13, buscarlo de segunda mano barato, pillarte un 13 barato, y esperar a que salga ahora el 16, para que bajes de precio el 15, y puedes pillarte el 15, que sí que tiene realmente una mejora en cuanto al procesador, porque este también tiene el mismo procesador, tiene el A15 Bayoni, que es el mismo que el del 13, pero es verdad que este tiene un núcleo gráfico mucho más potente, bueno, un poco más potente que el 13. Entonces, hay una pequeña mejora, pero yo te recomendaría, si te encuentras el 13 barato, pillarte el 13 y espera a que salga el 16, para poder comprarte el 15 de segunda mano, que quiere decir que tiene una buena mejora en cuanto a cámara frontal, en cuanto al notch, y en cuanto a la IA, la Apple Inteligencia Artificial de Apple, que va a salir para la nueva versión de Iodicioso. Así en que lo dicho, si te vas a pillar el 14, es porque está barato, no te lo vayas a pillar, si vale que haces lo mismo del 13. Y pues ya está, hasta aquí la review, recuerda que tienes un vídeo de la cámara del iPhone 14, por si quieres ver un buen vídeo desarrollado sobre la fotografía, la fotografía de la selfie, la cámara 4K, con la estabilización, una comparativa y tal. Que lo tenéis abajo de eso, bueno, pues lo pongo por aquí, creo que por aquí, una etiqueta, para poder ver el vídeo. Y nada, gracias por haber visto el vídeo, gracias por estar suscrito al canal, chao. Chau.